El hecho de que los teatros sirvan de espacio para dar oportunidades a toda la nueva creación que se está produciendo es una tarea importante que tienen que cubrir los teatros públicos y yo creo que aquí, dentro de esta programación, pues también se está reconociendo esa actividad. Por supuesto también las grandes compañías, los artistas consagrados, son, como decía Albert, muchas las ideas que se van a exponer a lo largo de esta programación y como vemos ahí, más de 120 variedades de productos, son más de 120 productos los que vamos a tener la posibilidad de contemplar a lo largo de este año. Yo que entiendo que la actividad cultural tiene que ser uno de los atractivos económicos también de nuestra región y que tiene una importancia básica en otros sectores de nuestra actividad económica que no podemos ignorar y desatender, como es en la hostelería, el comercio, la organización de ferias, congresos, en el turismo en general, la incorporación de las empresas y del sector privado a la ayuda a la producción cultural y, como no, la asignatura pendiente que tenemos en nuestro país desde hace muchos años, que es una buena ley de mecenazgo que permita también y que ayude a incentivar el que las empresas quieran colaborar en las producciones culturales. Probablemente en este teatro vamos a ser capaces de ver en una sola temporada todas las artes escénicas y no es fácil, yo no sé si hay muchos teatros donde esta posibilidad de ver en una sola temporada todas las artes escénicas se produzca, pero aquí en los teatros del canal, gracias a la inteligencia de esta programación, sí es posible. Por lo tanto, es una oferta variada, pero realmente importante para que el público pueda conocer todas las manifestaciones que se produzcan en todas y cada una de las artes escénicas. ¡Gracias!